El trágico deceso del vecino Stanislau en Telicán, producto de un siniestro registrado en el sector de Huillinco, área rural de la comuna de Ancudo, volvió a generar la inquietud de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, producto de la atención que han recibido los familiares de la víctima en el Servicio Mídico Legal de la ciudad de Ancudo. No se trata de una queja directa contra los funcionarios, sino más bien por determinaciones de la dirección del servicio, tema que ha sido observado y reparado desde octubre del año 2016, ante un eventual traslado o desmantelamiento de este servicio. 19 años Ancudo apostó para que estuviera ese edificio nuevo y está nuevo, que costó más de 500 millones, entonces nosotros no podemos entender cómo hoy día no se puede utilizar como corresponde un servicio médico legal, llevando a los deudos a Castro o puede ser Puerto Montt. En este momento, en este momento tenemos un problema con un vecino del sector rural que murió en lamentables condiciones y la familia ha tenido que ir de un lado para otro, yo creo que aparte de eso, una pérdida de recursos y una falta de respeto para la familia. Las familias que no están, digamos, para estos trámites de andar de aquí y de allá, yo creo que cuando se muere un familiar, lo único que la persona quiere es velarlo como corresponde y con todos los derechos que se deben, pero en este momento no sabemos cuándo le van a entregar al vecino, a la familia y pueden seguir sucediendo casos. Entonces, ¿para qué el gobierno, para qué las autoridades hacen tanto trabajo para tener un nuevo edificio como el que tenemos de más de 500 millones y al final no se puede utilizar? En la opinión de la Presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos no se condice la cuantía de la inversión que se realizó en su momento y las características de la atención que se están entregando, lo que hace suponer necesariamente que existe una intención de poder desmantelar esta unidad con el consiguiente perjuicio para la población ancuditana toda. Al parecer lo están desmantelando para llevárselo por pedazos a Puerto Mono, por pedazos a Castro. Yo creo que no corresponde. Sabemos muy bien que en Castro tienen un espacio que le cedió el hospital, que es una sala, como, no sé si será de 3 por 4, pero ¿cómo, en qué cabeza está? De que no se puede utilizar realmente el edificio que tenemos acá, que está capacitado, que está habilitado y que se hizo con todas las normas que tenía que tener. Entonces, no sé, no sé, esto no tiene respuesta. Aquí se habla de la cantidad de personas que llegan mucho más a Castro que a Ancú, fallecidas y todo eso, pero eso no podemos nosotros estar viendo, es algo irregular. No podemos ver o no podemos pensar de que aquí tiene que haber más muertos para que funcione el amor y el servicio médico legal en general, que a la vez no es solamente un servicio para fallecidos, también para personas que pasan por otra situación. Ante la inquietud, pero en especial ante la incertidumbre sobre el futuro del servicio médico legal en Ancú, es que la organización vecinal convocó a un encuentro ampliado para la tarde de este viernes, es actividad de la cual han sido invitadas autoridades, parlamentarios y vecinos interesados en esta problemática.